¿Qué tal amigos televidentes de Negocios en tu Mundo? Bienvenidos a este especial de Colombia Tech de las Américas, desde Plaza Mayor Medellín. Un espacio donde se debate y se muestra todo lo referente al sector textil confección. Los invitamos a ver las diferentes novedades. Pues Juan, definitivamente en esta celebración de los 30 años de Nexmoda en esta Feria Colombia Tech, teníamos que estar y hacer un recorrido, hablar con Carlos Eduardo Botero y buscar innovaciones como las que tendremos a continuación. ¡Qué bueno destacar 30 años, devolvernos un poquito en el tiempo y saber en el contexto en el que nace Nexmoda y esta Feria Colombia Tech es Carlos Eduardo, bienvenido a Negocios. No, muchísimas gracias, de verdad que vivimos un momento muy especial de esa celebración de la edición número 30 de Colombia Tech de las Américas 2018, de 30 años de fundado Nexmoda y reconocer que ha sido una institución muy valiosa para el desarrollo de la industria de la moda en nuestro país. ¿Cómo es ese acompañamiento que hace Nexmoda y por qué es tan importante un espacio como Colombia Tech para el sector? Yo diría que ha habido una evolución de lo que ha sido la forma de acompañar a Nexmoda a la industria de la moda. Empezó con unos temas muy fuertes de las dos ferias, Colombia Tech y Colombia Moda y ha venido abarcando otros espacios y lo último que hicimos el año pasado fue enfocar y ajustar mucho mejor lo que nosotros íbamos a ofrecer como servicios de apoyo para la industria y definimos que el conocimiento, la transformación y la conexión es lo que nos van a permitir y Colombia Tech de las Américas pues ha sido una de esas plataformas precisamente para juntar oferta y demanda para presentar tendencias, para hablar de todo lo que es el pabellón del conocimiento de Nexmoda UPV. Y para vender la ciudad, región y el país mismo, porque cuando uno habla con la agencia de cooperación por ejemplo de inversión de la ciudad de Medellín, la ha sido con el mismo ProColombia pues ve que realmente este tipo de espacios ayudan a esa transformación de ese imaginario que se va creando y de la reputación misma del país. Háblenos un poco de eso. Alrededor de 12 millones de dólares la derrama económica que registró la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, ocupación hotelera por encima del 80%, bares, restaurantes, sistema de transporte realmente no solamente es lo que sucede en el recinto ferial de Plaza Mayor donde se hizo Colombia Tech de las Américas, sino también cómo la ciudad se impacta y por eso el compromiso tan grande que tiene la Alcaldía de Medellín en trabajar de la mano con Inexmoda. ¿Cuál es el papel que juega el sector textil confección en la economía de un país? Esa pregunta tiene que ser para un experto, como el caso de Enrique Gómez que es directivo además al momento de esta entrevista de la Cámara Colombiana de la Confección. Enrique, bienvenido a Negocios en tu Mundo para que hablemos de este tema que es tan importante para nuestras economías. Mil gracias Juan Carlos. Mira, la industria del testil confección es un insumo determinante en la industria de la economía de cualquier país del mundo. Es un producto que no se puede prescindir por ninguna circunstancia, ni económica, ni crítica de una economía y es por el contrario un producto que todos los días evoluciona. La moda es dinámica, la industria de la cocina es dinámica, todos los días está evolucionando y está migrando a diferentes lugares del mundo y se va concentrando de un lugar a otro, es también cíclica en ese sentido pero permanente en la historia de la industria. Enrique, qué importante que nos cuente cuáles son esas claves que hay que tener en cuenta para que los diferentes actores de la industria lo fortalezcan, teniendo en cuenta que es tan importante para la economía de un país. Así es, uno de los factores más importantes para que esta industria evolucione es la reconversión tecnológica. Si no hay reconversión tecnológica, el sector se rezaga, la industria no crece porque se va quedando en el pasado. Otro punto muy importante es la investigación, ciencia, tecnología, diseño. Entonces ese es un sector que es dinámico, que vibra, que tiene vida propia y todos los días hay que estar evolucionando tanto en la parte de la investigación como en la tecnología. Enrique, hablemos ahora en el plano macroeconómico, cómo ha sido ese movimiento en los últimos años, cuáles han sido las grandes potencias y cuál ha sido el papel de los mercados emergentes como los latinoamericanos. Sí, mira, hace muchos años el producto tenía la marquilla USA y era considerado el mejor producto del mundo y Estados Unidos se caracterizaba por ser un gran exportador. Luego Estados Unidos se va volviendo costoso en producción, esto migró a Corea del Sur, Corea del Sur llevó la delantera un tiempo y luego esto se va yendo a todo otro continente asiático, a China, a India y hoy se encuentran todos los países asiáticos como Laos, Vietnam, Turquía, entre otros. Pero eso es algo muy importante y es que países suramericanos hoy ya han cobrado relevancia en la industria de la confección como es el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Colombia. Bueno y como era Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, ella nos va a contar sobre el impacto que una feria, como el caso de Colombia Tex, tiene sobre la economía de una ciudad, en este caso Medellín. Bueno, Colombia Tex es una feria muy importante para la ciudad de Medellín, es una feria especializada, es una feria que trae negocios, conocimiento, pero que además impacta el turismo. En una semana de Colombia Tex estamos hablando de una derrama económica de 12 millones de dólares para la ciudad, que significa gasto en el transporte, en los restaurantes, en los hoteles, en el comercio, pero también una ocupación hotelera, que es una de las más altas que se registra en el año, de un 87%. Esto lo que impacta es el empleo de la ciudad, más calidad de vida, más dinámica económica, muchas más personas que conocen la ciudad, muchas más oportunidades de seguirnos proyectando a nivel internacional, que es lo que estamos buscando para, no solo en materia de turismo, sino también para los empresarios, para que puedan seguir avanzando, puedan seguir creciendo y generando muchas más oportunidades de empleo en la ciudad. Quizás algo de lo que más valoran los visitantes a Colombia Tex es la innovación, cuáles son esos nuevos productos, esos desarrollos. Por eso hoy me acompaña Francisco Molina, es el director regional para nuevos negocios de Epson. Pues bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, un placer para nosotros, siempre venir, para mí, la mejor feria de Latinoamérica. Gracias Epson, definitivamente está presente en Colombia Tex, porque es una compañía japonesa que nace en 1964, y lo bonito del modelo de negocio que hablamos hace un momento, es como la compañía comienza a desarrollar, en este caso Latinoamérica, y comienza a tener presencia para desarrollar desde ahí productos, servicios, que realmente haya toda la cadena de abastecimiento. Y tú hablas un poquito de ese modelo de negocio. Una de las particularidades de Epson a nivel mundial es que no desarrollamos en laboratorios, exclusivamente. Nos vamos al campo, vamos al cliente a entender qué es lo que están pidiendo. Por ejemplo, a nivel de sublimación. Sublimación nace en Brasil como sistema, como tecnología, cuando vimos que los clientes estaban comprando unos equipos de protes, de impresión, y resulta que los transformaban. Y cuando vimos que los transformaban, ¿los transforman para qué? ¿En qué los usan? ¿Y qué es lo que hacen con ellas? Y nos dimos cuenta que estaban entonces haciendo lo que llamaban sublimación, haciendo trajes de baño inicialmente, luego ropa deportiva, y ahí Epson se dio cuenta de que era una oportunidad de innovar, y entonces tomamos ese concepto de impresión y desarrollamos impresoras hechas exclusivamente para sublimación. Hablemos un poquito desde la pedagogía para nuestros televidentes, el término sublimación, porque es que hablábamos de estampados, pero entonces, ¿en qué? Sublimación es un fenómeno químico que consiste en pasar de estado sólido a gas, a vapor, sin pasar por estado líquido. Si usted toma un hielo, es sólido, lo pone al sol, se convierte en agua. Al rato, de acuerdo con el sol, se evapora y va a las nubes. La sublimación lo que hace es que uno toma la idea, el concepto del diseñador, lo plasma en un papel especial, por supuesto, luego a través de una plancha hacemos entonces un proceso de transferencia de esa tinta que está en el papel, que es sólido, automáticamente a la tela blanca. Entonces pasa de un estado sólido, se convierte por calor a gaseoso y entonces queda incrustada en la tela. ¿Podríamos decir que eso generó una revolución en todo el tema de la confección? Porque es que antes uno decir que le hicieran un diseño exclusivo de tela, pues eso era imposible, tenía que hacer rollos, unas producciones muy grandes. Y dependía que usted consiguiera la tela que le gustaba. En este caso lo que hemos logrado, el aporte de Epson dentro del mundo de impresión textil digital es que justamente el diseñador lo que crea, lo que se imagina, lo que soña, que en la mañana lo pones en una computadora, inmediatamente a través de la sublimación lo puedes llevar a la tela. La innovación también está en la forma de presentar esa experiencia a los clientes, por eso estoy con Juan Pablo Mejía, él es de la compañía Insolution. Pues Juan Pablo, bienvenido, que vengo a tenerlo acá en negocios, sobre todo para que nos cuente, cuando usted empezó a diseñar el stand, ¿qué era lo que se estaba imaginando con todo esto? Pues Pau, esto fue un tema que nos inventamos hace un año, donde dijimos, hombre, qué bueno que la gente vive una experiencia muy diferente en una feria, que no es simplemente ir a ver insumos o máquinas, sino ver qué tal ver una fábrica inteligente funcionando. Entonces hicimos la suma de lo que nosotros tenemos como Insolution de conocimiento y de tecnología, e invitamos también a varias compañías y conformamos lo que es la fábrica inteligente. Entonces aquí la gente lo que va a hacer es un recorrido por una fábrica real, en un tamaño en escala, pero con lo último... Uno llega a esto después de 25 años en el sector, esto es lo que se le ocurrió. Sí, hemos tratado como de ser inquietos, inventar cosas nuevas, y realmente el tema, hay que enseñarle a los colombianos, es que tenemos todavía muchas oportunidades, que el sector vivió un momento difícil el año pasado, pero que hay muchas oportunidades, y que la innovación no solamente está en el producto, sino en los procesos. ¿Y qué tan bueno llegar a esta feria y ver procesos para un nuevo? Entonces hicimos una primera experiencia con algo de diseño nuevo en 3D, tercera dimensión, entonces tenemos unos avatar como los de los videojuegos. ¿Y uno está para ahí? Claro, y te diseñan la prenda y te dicen si te están quedando bien las tallas, le puedes poner el estampado. Entonces es tan realista que uno no necesita hacer la muestra, sino que te muestra la caída como debe ser la prenda. Y después nos inventamos la segunda experiencia, que es el tema de estampación. Entonces la gente puede ver en vivo lo que diseñamos en 3D, cómo lo vamos, esa tela, cómo la vamos estampando y dando una explosión de colores espectaculares. Y nos pasamos para la tercera experiencia, que ya es el tema de una planta de corte inteligente en escala. Está la mesa, pues. La mesa con su extendedora, y está en una conexión de Wi-Fi, y ya inclusive las primeras máquinas en América con inteligencia artificial las tenemos ahí, donde las máquinas son autónomas y toman decisiones según los tipos de tela y las características que tengan. Bueno, hasta ahí vamos en que ya tenemos la tela extendida, la vamos a cortar. Eso, pero antes de extender la vas a etiquetar, ya no tienes que imprimir en un plotter, sino que hay una maquinita automática que te señala cada pieza que es y que talla. Entonces, ecológicamente hablando, es muy interesante, porque ya no tengo que gastar papel ni plotter ni tinta. Y ya después llega una cortadora de muy alto nivel tecnológico, como las de Morgan Técnica, las italianas, con esta inteligencia artificial, te corta eso en una calidad absoluta y mejor aún, te ahorra mucha tela, porque al tener ese corte automatizado puedes aprovechar mucho más la tela y tener menos desperdicio. Definitivamente Colombia Tech se convierte en ese escenario para hacer confluir la oferta y la demanda. Pues Paula Vázquez es una de esas visitantes que valora mucho este escenario. Paula, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias, Paula. Cuéntanos un poco las razones por las cuales decides venir a Colombia Tech. Paola, pues imagínate que yo nací en una familia de textileros. Trabajé muchos años en el sector textil y por razones profesionales me retiro a trabajar en una empresa de servicios temporales a manejar la dirección comercial durante ocho años. Ahora, esta es la oportunidad para reconectarme con el sector. Entonces, acá estoy viendo tendencias, desempolvando un poco los contactos y mirando qué va a pasar en el sector para este año. En ese emprendimiento, en By Paula Vázquez, ¿qué está buscando? ¿Por qué va específicamente a ciertos están? ¿Buscando qué? Paula, esta es una marca que es diseñada cuidadosamente por manos de mujeres colombianas y estamos buscando todo lo que esté relacionado con mano de obra muy artesanal. Entonces, estamos en desarrollo de insumos, de productos, buscando telas súper exclusivas porque los diseños de la chaqueta son diseños únicos. Bueno, este es negocio, sigamos en el recorrido. En general, en el mundo de los negocios se está dando un proceso de reacomodación como fruto de la revolución industrial 4.0 y otros factores bien importantes. Y ahí la universidad juega un papel bien definitivo en aportar conocimiento, en aportar investigación, mirar cuáles son nuestras tendencias. Y de eso nos va a hablar Álvaro Gómez, que es vicerector académico de la Universidad Pondivicia Bolivariana. Así que bienvenido a Negocios en tu Mundo. Bueno, Juan, un saludo muy especial. Sí, realmente hoy están pasando cosas extrañas, pero divertidas. Se está poniendo en cuestionamiento el estatus quo de las organizaciones, el acceso a la Cuarta Revolución Industrial y todo lo que trae la Cuarta Revolución Industrial está trayendo, por ejemplo, unas reacomodaciones al sector empresarial colombiano, por ejemplo, al sector textil, que son bien interesantes. Por ejemplo, unas empresas despiden personal, pero otras se emplean personal. La compra de productos ya confeccionados más baratos o la compra de patrones en otras latitudes está haciendo que muchas de nuestras empresas reemplacen diseñadores y personal de su cadena productiva, pero en cambio otras están empleando personal. Entonces, esto llama particularmente la atención. Hay unos llamados y ahí es donde la Universidad Pontificia Bolivariana está trabajando en sus grupos de investigación, en sus observatorios de cultura e innovación, en analizar qué es lo que está pasando en el entorno y poder contribuir a estas reacomodaciones. Hoy hay un llamado, por ejemplo, a que en este espacio de producción en masa, en donde los productos realmente son más baratos, podamos acudir a lo que es identitario de los países, a lo que es cultural, a lo que es propio y sacarle partido con elementos muy innovadores de tal manera que estos productos con un carácter de exclusividad se puedan vender a muy buen precio en otros países. Álvaro, me parece muy interesante ese modelo en el cual una feria, como en el caso de Colombia Techs, se une con una universidad para aportar todo ese conocimiento en el componente académico que siempre se ha acostumbrado en este tipo de eventos internacionales. Sí, Juan, realmente es un modelo muy innovador. Nosotros nos hicimos una pregunta hace muchos años con respecto a la feria y era cómo la feria podía agregar valor, pero también cómo podía agregar valor social. Recordemos que en el pabellón del conocimiento, que así se denomina el espacio académico-investigativo de innovación de la feria, la Universidad Inexmo hace un esfuerzo por traer los expositores de punta, el conocimiento de punta. Entonces, esta es una experiencia de alianza muy interesante en donde, digamos, lo que se está haciendo, lo que estamos realizando en este momento, se pone un poco en cuestionamiento cuando vienen estos investigadores, estos expositores, que traemos de todas las latitudes y nos dicen, mire, esto no está bien hecho, se debería innovar de esta manera, la perspectiva en otros países es esta. Entonces, es un llamado de atención a nuestros estudiosos, a nuestros empresarios, a las personas que están en los diferentes sectores. Álvaro, y esta feria también fue la oportunidad para contar algo bien interesante que va a pasar este año en la Universidad Pontificia Bolivariana y esto es lo que tiene que ver con esa escuela de verano, para que usted nos cuente de qué se trata. Bueno, en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año pasado tenemos una iniciativa que se llama Escuela de Verano. La Escuela de Verano lo que busca es traer al espacio de ciudad tendencias, lo último, lo último que haya en el mundo. Entonces, este año, por supuesto, la Escuela de Verano 2018, que se va a realizar la última semana de julio y la primera de agosto, va a ser sobre el tema hiperrealidades. Todo el bagaje y el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en todos los sectores, en lo tecnológico, en lo comercial, en las diferentes profesiones. Así que están cordialmente invitados porque va a ser un espacio maravilloso para ver qué está pasando con la robótica, con los cyborgs, con la robotización de la producción, con el Uber, con los carros autónomos. Todas estas temáticas van a ser tratadas en la Escuela de Verano 2018 y hiperrealidades UPV. Y aquí en la Feria Colombia Text nos encontramos con una alianza que nos trae grandes aprendizajes, que tiene que ver con dos empresas que antes eran competidoras y ahora trabajan de manera conjunta. Veamos de qué se trata. Bueno, somos dos empresas que tenemos una trayectoria importante en el sector textil de la ciudad de Medellín y nacional. Somos dos empresas que nos consideramos de alguna manera hermanas. Hemos sido competencia por mucho tiempo, pero con excelentes relaciones. Y hoy, pues para este año hemos decidido trabajar de manera conjunta para poder enfrentar los retos que nos impone el mercado. Los mercados cada vez están más competidos. No solamente competimos con el país, competimos con el mundo. Los precios no los ponemos nosotros, los pone el mercado. Y eso nos obliga a tomar acciones estratégicas de manera que podamos ser más eficientes, brindar un mejor servicio, destacar nuestras fortalezas. Y precisamente eso es lo que nos motivó hoy a trabajar de manera conjunta. Ante los cambios que ocurren en el mercado, las empresas como todos los seres debemos adaptarnos a ellos y buscar las diferentes maneras de no solamente sobrevivir, sino crecer y ser más eficientes. Precisamente la Atex es una empresa que se fundó hace unos 20 años y teníamos como competidor a otra empresa llamada también Sintatex y encontramos que a pesar de que compartíamos un mercado y éramos competidores, una de las formas de adaptarnos era haciendo alianzas estratégicas. Las ventajas de la alianza comercial entre Sintatex y Atex es que nos va a permitir atender un mercado ampliado. Vamos a poder llegar a los clientes con un portafolio más amplio de productos, ya que una de las fortalezas de Atex son los elásticos marcados y una de las fortalezas de Sintatex son los elásticos para corsetería y en tejido crochet. Esto nos permite un cubrimiento mayor del mercado nacional y del mercado internacional. Nos permite atenderlos mejor, nos permite llegar con más productos, nos permite racionalizar un poco los precios y por ende las ventas de nuestras compañías van a incrementarse. A mí me encantó el eslogan de la feria, abre los ojos, esa posibilidad de repensarnos, de realmente mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Sobre todo hay un llamado a las empresas y es que realmente verifiquen cómo sus usuarios, sus clientes finales están realmente usando el producto. Entonces es un gran aprendizaje que nos llevamos de Colombia Atex, de esta versión, cuando se cumplen 30 años. Felicitaciones a Inexmoda. Y despedimos este programa especial de Colombia Atex con la invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter como Negocios en TM. Sigan en la sintonía de este canal. ¡Sigan en la sintonía de este canal!